La verdad incómoda, el escenario está abierto, nadie ganó todavía. Si Milei es presidente, en cuatro años Máximo Kirchner es presidente. Yo, o sea, entiendo que eso les molesta a ustedes igual, ¿no? Yo solo tengo la obligación de decirlo, porque así funcionan los ciclos de la Argentina. Si Milei es presidente, en cuatro años Máximo Kirchner es presidente de la República Argentina. ¿Se entiende? Eso pasa si Milei es presidente, objetivamente hablando. Objetivamente hablando pasa eso, porque va a volver a pasar, ¿se entiende? Es como cuando uno ya vio una serie, va a volver a pasar, ¿sí? Aclaro otra cosa, ponle que Ofelia Fernández sería jefa de gobierno. Ahí la banco a muerte, yo voy con Ofe al gabinete, olvídate. Pero va a pasar, o sea, si ustedes no quieren eso, si ustedes no quieren eso, la única persona capaz de encauzar otro proceso político diferente y que tiene edad, edad, renovabilidad, recambio y cuadros es masa. Perdón que lo diga, ¿eh? Perdón que lo diga, el peronismo...